¡Picante, picante! ¿De dónde comiste? ¿Un plato entero? ¿Ustedes comieron esto? ¡No coman esto! ¡Pero siéntate bien! Hola, hola, bienvenidos al canal Hoy vamos a estar probando estos ramen pegantes que quisieron probar estas niñas malcriadas que los vienen en el mercado y quieren probarlos y vamos a estar probando estos ramen pegantes a ver qué están Bueno, enséñame los ingredientes Fideos Fideos ¿Qué más? Salsa ¿Qué sabe el ají? ¿Qué dice el ají? I don't know Sauce Sauce ¿Sauce? 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 Yo no sé La primera víctima Esa es mucho picante Yo no quiero comer Deja de estarle tomando fotos La primera víctima Ya no quiero Me he probado Pero ya no quiero Tú quisiste, ¿no? Tú fuiste Ay, vamos a probar No creo que sea tan picante No se ve tan picante Eso se ve de color No vamos a agarrar Es tan picante Sí, esta es verdad Dale, trata Oye, no Ya prueba, ya prueba No, no, no Tú no A ver que se le quiten A ver que se le quiten Prueba, bueno Sebastián Prueba, prueba Prueba el picante Prueba un poquito Oye, pica Yo no voy a comer esto Pásame leche, mami Leche Porque el agua no sirve Tú quisiste probar, ¿no? Ustedes quisieron Se pusieron quedar Uy, hubiéramos puesto solo uno Amba Hubiésemos puesto uno ¿Ustedes cocinaron? Necesitamos lo preparar Para que veamos No, leche no juega I'm lucky No, 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 no No, no, no No, no, no I'm lucky A ver yo I'm lucky He tenido un óptica PUEDEN Perdona Vamos, vamos, vamos Si pica Si pica Por acaso que Por acaso que hizo esto Mira Si pica Pero no es que pica Es un ladrón Si pica Que me pega Claro que ravi Si pica Si pica Si pica Que vamos a morir Mira bastante Se pica como crudo Tiene charra o cocinado O sea Lo que se me ha comido me he de una pica en la garganta el líquido deja pego ahí ¿qué? ¿cuál? un poco sale si te tomas de espacio no pica tomate el líquido así pica se me pica un poco se me pica un poco uuuu ya está haciendo esa fue la que me agarró aquí pero no es que pica i know i know why cool people drink cool y cuando te llame te llame el huevo me hacen radios así como así no? así en esta web ¿qué del pan sacan con paradiguitos ustedes? no, no es lo que como el tío ya dice ay me ha arde sus labios tiene que tener que tener una lengua tiene que tener una lengua está rico no? a mi me da la lengua bueno yo yo que le pusiste para... solamente líquido nada mas caldo magui y cuoco si me está haciendo sudada pero no es que pica no es que no es que pica no es que pica no es que pica pasa la leche tío pasa la leche tío si porque la leche hace pasar picante no se puede saber mal eso mamá lo deberías comprar uno o... Waste guardiega se va a estar ahí y me va a mirar el plato me arde la lengua me arde la lengua me arde la lengua y eso es lo mas belleco no me gustavo y sabes que estabas ahí perreando no no yo creo que es un sabor mas rico yo creo que es un sabor mas rico no lo he dicho ay me arde la lengua me arde la lengua me arde la lengua un sabor mas rico porque supuestamente en los colegas vendían uno que era el mas picante cual? has visto la papita azul? que es mas taqui no 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 se mas taqui es una que viene una sola papita en una cajita una papita mas picante del mundo y la goma del osito cual? no se como se llama papi una papita azul yo me la pruebe de la cajita que es lavarse los dientes que el muestre las nueve a Lucas llama a ver que va a comer al pan de Lucas que tal a las 10? me voy a lavar los dientes que tal a las 10 abuelita que tal a comer huevo? 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 3 2 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 17 18 18 18 18 19 20 20 20 22 22 que no la dan en casa y que no prueben no prueben esta tondera pero si no pican que no pican bueno, nos vemos eso si pica, eso es rojo eso no sirve que pique